Los escabeches son mejores que ustedes dos Eso me hubiera dolido demasiado O sea, si hubiera sido algo que hubiera sentido feo Solo le hablan a Dana por fama ¿Me altera que exista gente con esa mentalidad? Quiero el story time de por qué ya no trabajan en Badaboo Lo raro es que piensan que solamente por poner no es hate Ya no va a ser hate Es como, no es por ofender, pero ve y... O sea, igual te están ofendiendo, ¿no? Dentro de esas cosas se eliminan automáticamente Es que cuando lees no es hate Pero yo elimino eso y leo tu hate Porque directamente me estás diciendo que me vas a ofender Pero no quieres ser el ofendedor Este video es dedicado especialmente a nuestros haters Porque los amamos con corazones kawaii Y antes de que vaya a empezar a ver hate Porque estamos dedicando un video a los haters Quiero decirles algo Todos los demás videos de este canal Absolutamente todos Son dedicados para todas las personas que no tienen hate Es más, vamos a divertirnos con los haters Jorge cuida su cabello más que cualquier mujer en el mundo No sé si ofenderlo porque entiendo que la persona me quiso ofender Diciéndome que me cuido más el cabello que una mujer Para mí no es ofensa De entrada no entiendo la comparación Y dos Me sorprende que en el 2021 Te sorprenda a ti Que un hombre pueda cuidar de sí mismo Si yo cuido mi cabello Es porque me gusta mi cabello y me hace feliz Si cuido mi cabello es porque me hace feliz hacerlo Si no me hiciera feliz no lo haría No lo hago por ti Lo hago absolutamente por mí Porque se llama amor propio, ¿de acuerdo? ¿No estás enojado? Y es que ¿por qué ponen esa tontería, güey? No, no, todo bien Pero no te enojes Lo que no saben que Jorge ni siquiera tiene cabello Es peluca Es que no me altera que me ofendan a mí O que intenten ofenderme Neta no Me altera que exista gente con esa mentalidad ¿Qué dices, güey? Es neta que tenías que poner un comentario Fuera de lugar Metiendo a las mujeres que no tienen nada que ver Muy machistas Muy machistas Ojalá se les acabe pronto la fama No soporto ver a personas sin talento Dos cosas No me ofende, no me representa Soy talentoso Yo sé que soy talentoso en algunas cosas Por supuesto que lo he hecho Y número dos ¿Cómo ha pasado? Ojalá se les acabe pronto la fama ¿Cuál fama? ¿Tú a qué te refieres con fama? Tener gente que te quiere Y que le gusta ver tu contenido Si eso es fama para ti, amigo No va a pasar La gente le sigue gustando nuestro contenido Porque lo hacemos con todo el amor del mundo Y por eso conectamos con muchas personas Incluso contigo Que viste nuestro video Y te tomaste el tiempo De dejarnos un mensaje Gracias por regalarme una vista Yo solo quiero decir algo La fama no tiene nada que ver con el talento Si en este caso está junto Es porque le echamos muchas ganas a nuestro trabajo Y porque nos dedicamos a nuestra audiencia y todo Pero no tiene nada que ver una cosa con la otra Bro, no lo confundas Hay gente muy famosa Y poco talentosa No te vayas a arder con el siguiente ¿Por qué siempre tienen cara de tontos? Uy, estoy ofendidísimo Porque tengo cara de tonto No aburres Qué poco creativo ¿Os he escuchado comentarios hate De un niño de 8 años más creativo que eso? ¿Y seguro tienes más de eso? O sea, les estás exigiendo a tus haters ser creativos Si ya vas a tirar un hate Por lo menos que sea creativo Siguiente comentario Que puede ser una daga al corazón Por algo Dana se alejó de ustedes Uy Eso me hubiera dolido demasiado O sea, si hubiera sido algo Que hubiera sentido feo Si fuera cierto El tema es que no ha sucedido El ruler de closet que escribió eso Está mal informado También hay Instagram Búscanos ahí Y verás que nos seguimos juntando con mi hermano Yo te voy a dar un consejo No creas todo lo que ves en internet, ¿ok? ¿Por qué YouTube me recomienda esta basura? Yo te voy a decir algo YouTube y el algoritmo te conocen perfecto Él te recomienda lo que tú quieres Y si comes basura Te va a dar basura, cariño Oye, pero no dijiste basura No está hablando de mí Tal vez le estaba poniendo un comentario Los escabeches son mejores que ustedes dos Podría ser Pero el tema aquí real Es que tienes una falta de ortografía Si vas a ofender Por lo menos Que esté bien escrito Si no, se invalida Entonces ni lo vamos a hablar Sé que hay mucha gente comparándonos Con un canal como el de nuestros amigos Los escabeches Dos personas que queremos muchísimo Dos personas que conocemos Dentro del mundo de YouTube Y fuera de nuestro trabajo Somos amigos Y hay una gran amistad detrás Y no hay ninguna F***ing competencia Tranqui, bro Hay más anuncios Que contenido O sea, es que hay que De pronto comer también Y de hecho yo les quería pedir Un favor explícito Por favor No saltes los comerciales O sea, de pronto Echarte uno o dos comerciales Disfruta la producción del comercial Y luego los hacen bien bonitos Porque sabes que a través de esos comerciales Nosotros podemos seguir financiando Hacer más videos Y entonces es cool dejar Y ver los videos Solo le hablan a Dana Por fama Basta wey Aparte, este comentario Lo siento tan viejo Yo siento que es un tema Que siempre nos va a perseguir Que la gente piense lo que quiera La realidad Nosotros la conocemos Sabemos que es absolutamente Lo contrario a eso Pregúntenselo a ella Antes me quedían bien Ya no son como antes Bye Pues no tengo nada que decirte Que bueno que te despediste Al menos dijo bye No te vayas a molestar Porque de este tenemos Como versiones extendidas Quiero saber Y que me comenten acá abajo Si me estoy molestando mucho Y es que por qué Miren esa tontería wey Y si les gustan este tipo de videos También comentenlo aquí abajo Es importante para nosotros Saber Que les gusta de este canal Chinos baratos Imitación de Chinos Luisito Comunica El Luisito Comunica Trucho o barato Trucho en Argentina Es como pirata Copia barata De Aislados Con Luisito Comunica Copia barata De Luisito El panzoncillo Modo drogado Es Luisito Luisito Comunica Versión Lo mismo pero más barato Wey La gente me odia Fueron como unos Que me salieron ahí Comentarios randoms Pero todo referente Haciéndote Como menos Por parecerte A Luisito Comunica Sería un honor Para hacerme a Luisito Comunica Admiro muchísimo Luisito Comunica Es un wey Que me cae muy bien Pero no entiendo Por qué la gente Insiste en compararnos Wey Solo tenemos el cabello Igual Y ni siquiera es igual O sea Tienen como rizos Pero de colores Muy diferentes La forma en que lo peinan Es muy diferente By the way El chiste este O el hate este De Luisito Comunica Es bastante viejo Porque hasta en nuestro roast Hacemos una referencia a eso Si no lo has visto Deberías de ver No sé si ustedes saben Pero yo conocí a Luisito Comunica Gracias a eso Lo he platicado en otros videos Pero en un after De una premiación Acá en México El twitter de Televisa Nos confundió Pusieron ya igual a la alfombra Luisito Comunica Y era yo En la fotografía Ese tweet se ocurrió Por toda internet Se hizo bastante popular Y en el after De esos premios Luis y yo nos vimos Y nos reíamos juntos De lo que había sucedido En internet Nos tomamos una foto Y ese día justamente Conocí a Luis Y la verdad es que es una persona Bastante chida Los rulios me caen bien Pero sus amistades Este c*** con gente Y no Y los demadados ¿Por qué insisten? O sea lo bueno es que ahora A los de la empresa Ya no les dijeron tantas groserías Ahora son otros amigos Los de las groserías Si porque aparte Los demadados Y los demadados Sorry amigos Ya los ofendieron a todos ¿Qué pasa por tu cabeza Para de verdad Describir ofensas En una página En un tweet En un instagram En un video Es terrible wey Tienes que tener muy poco amor Muy poca educación Muy pocos valores Creo que una de las frases Más grandes Que aprendí Desde que yo era chico Es si no tienes Nada bueno que decir Mejor no lo digas Porque seguramente Vas a ofender O vas a hacer sentir mal A alguien Y además quedarte callado No te hace daño Ya me cae gordo Diego Porque se la cree de muy mamón Por todo chilla Pero mejor cansado Me cae super bien Te amo Chido que le tires buena vibra A este wey Voy a ayudar Este tipo de hate A nosotros nos da risa Porque hay El hate que nos ofende En general El hate que nos ofende Individualmente Y los que nos ponen A pelear de Jorge se pasó Es un hijo de p*** Te ofendió a Diego Diego no te vengas Te odio Diego Soy Tim Jorge Haters No van a causar Enamistad entre nosotros Nunca No hay forma No es hate Pero baila raro Y así como que yo baile Mucho en los videos Pues no Entonces se refiere A que baila chido wey O sea es uno de los mejores Bailarines que existe en México Ha estado en las mejores Obras de teatro musical Donde se podía bailar Y desarrollar así Y tú vienes a decir Que bien baila raro Yo voy a decir algo Está bien Así es el arte No a todas las personas Les tiene que gustar como bailo Ella no dijo que no le gusta Al menos ese comentario Que agarraste Pues es raro Pero lo raro está cool Está bien Retiro todo lo dicho Qué bueno que es Y es que por qué Por esa tontería wey El siguiente Pues no me ofende Pero hay que leerlo Porque lo tiraron en forma de hate ¿No es tan demasiado grandes Como para hacer este tipo de contenido? ¿A cuál te refieres de todos? Porque la verdad es que Hacemos mucho tipo de contenido Y yo nunca me he sentido grande Para hacer ningún tipo de contenido Es que ¿Quién dice que a la edad Te limita a algo? Pues sí Seguramente Y ojalá cuando seas grande No te limites Porque pues si no Va a estar aburrida tu vida Igual ni te refieres a que Hacemos de pronto contenido Que te hubiera gustado Hacer a ti de chavito Y que nunca lo pudiste hacer Y es que justamente Eso me pasa De pronto hay cosas Que se me ocurren Que hubiera querido hacer Cuando era mucho más joven Pero ¿Ahora qué crees? Tengo la posibilidad De hacerlo Lo que no todo el mundo tiene Y por eso nos gusta grabarlo Pero es diversión Es pasarla chida ¿Quién tiene la nariz más operada? ¿Jorge Ansaldo O Diego Cárdenas? No entiendo por qué esta pregunta Porque de entrada Yo no tengo la nariz operada Yo sí Entonces pues el que la tiene Más operada Soy yo Diego Estar pelón no te quedaba Y ahora con cabello tampoco Ya estuve pelón No le gusta Ahora tengo pelo No le gusta ¿Qué hago? Me tapo la cabeza Me pongo ¿Puede ser? Les agradezco tu comentario Lástima que no hay una resolución para eso Ya aprovechando que han tocado bastante El tema de Badabun Quiero el story time De por qué ya no trabajan en Badabun Creo que hay una confusión En algunas personas Porque tienen información De que nosotros pertenecíamos Al team Badabun O trabajábamos para Badabun Pero eso no es real La realidad fue Durante una época Conocimos a creadores de contenido Gracias a eventos En los que nos encontramos Como Kim Chantal Como Queen Como Alex Flores Como Carlos Díaz Y empezamos a colaborar Dentro y fuera de Badabun Pero los rulés Nunca fuimos parte de Badabun Pero la neta es que Cuando fuimos a Badabun Nos la pasamos super bien Todo el mundo nos trató bien Nosotros no tenemos Nada absolutamente malo que decir Ya después se armó una bomba Y la vimos de lejos Porque pues no perteneciamos al problema Si eres una persona hater De todos modos Te mandamos mucho amor Gracias por estar en nuestro canal Y gracias por divertirte con nosotros Si tienes la necesidad De tirar audio Pues no es el lugar correcto Pero eres libre de hacer Lo que quieras Y a ustedes rulers ¿Saben qué? ¡Los amamos! ¡Adiós! ¡Adiós, Shinny! ¡Te amo! ¡Suscríbete al canal!